Nos encontramos en el ITSC 2023. En esta XXVI edición del Congreso más grande del mundo de Transporte y Movilidad Inteligente, hemos recibido más de mil contribuciones técnicas que están siendo presentadas a lo largo de 25 workshops, 31 sesiones especiales y más de 140 sesiones regulares. Los temas de estas sesiones abarcan desde temas clásicos como la gestión y control del tráfico, simulación y modelado de tráfico, hasta temáticas más relacionadas con la movilidad actual, como por ejemplo el vehículo autónomo o la movilidad eléctrica. Dentro de estas sesiones hemos recibido muchas contribuciones técnicas relacionadas con la percepción vehicular, la planificación de trayectorias o los sistemas de seguridad de los vehículos autónomos. Además, tenemos un gran número de sesiones relacionadas con temas puramente de inteligencia artificial, como sesiones dedicadas a Deep Learning, Reinforcement Learning o Federated Learning. Tecnalia participa en gran parte de estas sesiones cubriendo la mayoría de las temáticas con más de 15 publicaciones aceptadas.